Oh, 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 oh. Se hace la difícil y yo espero su mensaje, pero ella no conoce a este personaje, yo no soy de esos que patean de traje, pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella no es lisa, me tienes los M.A., y yo arriba mío la quiero poner a meña, es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás. Tímido un infierno pero un bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella a mí me tiene NMA Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere ser casi gada Pero pa' ella siempre estoy listo Me le compro la ropa pero yo la debito Pero primero te hago el amor Taloneo en la escuela pa' que entre en calor La agarro en la cinto y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quiere ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita que se está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal será casi gada Dime tú veniste si no te vas a escapar Conocés a mi esposa pero te voy a posar Nos estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quiere ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita que se está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Es que soy su malvado y ella es mi malvada Es que soy su malvado Es que soy su malvado Sangre nueva Tú eres mi malvada Lucas Alarcón El terror El terror El terror